Hay un cuerpo girando en la cocina Al final de una cuerda atada a una viga Toda la tarde viendo películas Hoy es dieciocho y ella ya se ha ido He estado dando vueltas por toda la casa He contado algunas fotos que hace tiempo no miraba Toda la tarde viendo películas Y ahora estoy hablando sin sentido La vida pendiente de un hilo Te gusta saber de qué ha servido Si nunca nadie ha entendido Y ahora estoy hablando sin sentido La vida pendiente de un hilo Te gustará saber de qué ha servido Si nunca nadie ha entendido ¡Gracias! 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 Esto era una versión de un grupo que se llama Los Planetas